En este vídeo quería comentaros un pequeño problema que está dando Renderman y sobre todo es a la hora de hacer de trabajar con referencias entonces os voy a decir cómo solucionarlo por si os pasa para saber cómo por qué ocurre este problema y cómo solucionarlo bien tengo aquí una escena este por ejemplo vale que si yo ahora mismo cojo una luz y algún previo de render me funciona perfectamente y lo que ocurre es que cuando trabajamos en una escena y hacemos una referencia es muy muy importante que las referencia que hagamos ponerle un namespace bien en esta sí que la voy a poner namespace y luego voy a hacer una sin poner el namespace y veréis lo que ocurre yo aquí le pongo esta referencia le pongo una iluminación vale hago el previo y veo que funciona perfectamente bueno esto también se ve oscuro porque estoy con maya 2022.2 y está en aces entonces voy a dejarlo tal y como está antiguamente pues si no lo sabéis nos vamos aquí a color manager le decimos reset to legacy vale guardamos y ahora si hacemos otra vez el render vale ya se ve bien el color bien bueno ahora voy a hacer la misma referencia pero sin ponerle un namespace entonces si queréis quito esta vale y voy a cargar exactamente la misma pero esta vez no le voy a poner el namespace fijaros que cuando selecciono es aquí en namespace dos puntos eso significa que no tienen namespace y ahora cuando hago el render ya me salta un error y no hacen ningún tipo de render bien os voy a comentar esto porque es además de sacar este error bueno en este caso no se ha bloqueado pero todo es por el namespace entonces si yo me voy aquí a reference y cojo y le cambio y le pongo una referencia directamente a veces la cambia y a veces directamente se bloquea maya como es en este caso veis que se ha quedado aquí completamente bloqueado voy a comentaros el porqué de todo esto bien todo el problema es que cuando creamos una escena ahora mismo esta estaba vacía bueno acabo estaba activando los de render y nos vamos al apartado de de los canales automáticamente aparece el CI y el AC el canal alfa y este es el beauty el canal de los colores bueno más o menos decirlo así y cuando hacemos una referencia lo que ocurre es que están bloqueados sobre todo este canal el CI fijaros el nombre que tiene ¿no? ahora si yo abro la escena a ver dónde la tengo vale la voy a abrir a ver perdonad que es que estoy en la otra pantalla me voy aquí no esto no quería abrirlo esta es preferencia esta es render man vale si nos vamos aquí vemos que ya tenemos estos dos canales ahora hacemos un archivo vacío vamos a las preferencias vamos a render man ¿no? y los tenemos si hacemos esta referencia si cargamos si no el namespace a ver bueno lo voy a poner luego porque si no vemos que aquí no pasa nada y lo que estamos haciendo es que realmente yo creo que el CI de la escena que hemos referenciado tiene un namespace por lo tanto deja libre este CI porque si fijaros que cuando salta el error lo que nos está diciendo es hay un canal CI que está bloqueado y esto es porque va en una referencia y no podemos utilizarlo para no hacer el render si yo quitara estos canales intento hacer un previo veis me va a decir que nada que no hace render fijaros que sale incluso el mismo problema que antes y es porque le falta este canal el CI si con el CI solo la verdad es que no sé si hace render en teoría si vale solo que no tendría canal alfa pero este es el canal importante entonces todos los problemas vienen de ahí entonces ya sabéis siempre 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 utilizar namespace si no queréis que no se puedan hacer los renders además no es que solo tenga problemas en el previo sino yo por ejemplo utilizo el deadline para lanzar mi cola de procesamiento o el base render que tiene Renderman para que lo haga otros ordenadores y das problema o sea no directamente me parece que ni siquiera manda la escena para hacer render ni nada entonces recordar esto de por lo menos hasta que lo solucionen esto no ocurría antes pero ahora con la versión 24.2 creo que sí que la que tengo está ocurriendo esto y simplemente la solución es namespace a todas las referencias que tengáis y comprobar siempre que tengáis el CI bueno nada más espero que os sirva y nos vemos en otros vídeos y nos vemos y nos vemos y nos vemos